Hey que pasa gente youtube como están espero que estén muy bien y estamos en el episodio número 6 de la serie que he jugado con mi hermana minecraft Como recordarán nos explotó un creeper en el episodio pasado y perdí mis cosas pero mi hermana muy buena agarró todas y me las dio Y pues a ver Piruín en perro Avanza Típico que se queda sentado ahí y se va a abrir la puerta mira Ven Un perro Avanza Que hice eso Bueno va a dormir porque si no se van a venir otros creeper y nos va a explotar Hay monstruos cerca, me cago unos monstruos Son unos pijones Avanza Pijuda de los huevos Mira ahí va pirulín y me iba a salvar pero ya no pudo Ven pirulín Pirulín Camo el pirulín Vale Métete Que como es un perro tan retrasado lo tengo que meter yo A palmanitas eh Ale Y se abre Bueno ya duérmete porque si no No Turu 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 Ya No tengo Voy a terminar de hacer los cultivos porque en el episodio pasado me dije que los iba a terminar con Yo voy a hacer un perca Mejor ve a terminar si ya están terminados ayúdame a hacer los cultivos así los cultivos ayúdame conecta tu control así que como saltas lo desconectas el primero escúchale ese no este así es voy a plantar si te quedas ahí yo no voy a ir por ti para que te avientas sí claro un huevo puede salir ven ten te doy unas papas te doy unas papas y las platas ahí pero en este hueco en este hueco me cago en todo pijuda mira en este hueco voy a poner agua no pongas nada ahí porque me cago en este hueco ya la pintura hace verdad sí ya tenemos cubitas me la piscina va a estar aquí al ladito ahorita no existe yo la voy a hacer para mí ah bueno ay pero se meten monstruos no quién sabe sí no no sé si quieres hazla no no voy a cobre no sé no sé y la tapón con dos no sé no sé es lo que quieras que me ayudes hacer los cultivos ahorita no necesitamos piscina cuando tengamos diamante ya una ¿por qué no voy a hacer una mina? si ya tenemos minas ay para no bajas a caer por eso pues por eso son las minas te caes y minas jaja bueno toma mira mi pico eso es un pico me ayudas a talar árboles para poner vallas rejas para que no vengan los creepers o los animales o los monstruos o los monstruos si yo también iba a ponerse en un piscina ahorita no sabes ni cómo hacer una piscina ¿por qué tenemos tanta tierra? y no hay madera oh mira una caña voy a matarla para hacer una caña de pescar ¿eh? si quieres luego te hago una pero vale para los dos ah no no te voy a dar caña porque la caña que teníamos tú la gastaste en hacer esa porquería del palo con la zanahoria sí, yo sé bueno si quieres te doy una sí, sí mira caña de pescar perfecto ¿y si me mudo mejor? no no no, no te mudes sí ahí no manches pero al lado ¿al lado? no arriba y hacemos una rueda y eso no importa no mejor hagas tu casa aquí al lado mía ya sé tú pones tu casa allá y mi casa ya está ay pero no es que me van a matar no importa yo te ayudo si sí quieres puedes mudarte no 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 importa mejor al lado ¿no? no sé como tú quieras bueno me voy a mover 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 me pones la madera me pones la madera mira me cago en la vaca pelele de los huevos a ver acá hay otra semilla no sé de que sea son de brócoli a ver ya no hay brócoli en Minecraft pásale a ver ¿dónde? hay hay otro perro toma por listo hay dos hay tres perros y si los hacemos ya no tenemos huesos ¿cómo se hacen? ¿qué? los huesos los huesos no los haces los consigues matando esqueletos pásame la madera muy bien te colectaste once que floja eres once de madera en todo el rato que te fuiste aquí arranco el cuadro el cuadro no sé ah es el mío si quieres te mira te doy dos huesos para que consigas un perro y lo llamas como tú quieras el pirulín ahora es mío porque tú te vas a mudar sí pero no sé dónde hay uno y ¿cómo se los doy? ay casi me caigo ¿cómo se los doy? me cagué me cagué a ver ¿qué pones bloques? cacarín ¿cacaroto? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? ya es tu perro ¿y cómo debo que venga? pues con la boca digo es... es que tienes que... se está sentado páralo mira aquí super manchas observa la reja que he hecho aquí toda decorativa de dos colores se ve como la caca del perro pero... está hermosa hay... y... aquí es como mi casa ¿no? no no aquí al lado pues eso es lo que te voy a decir bueno sí ahí ahí donde estás está bien está... además está cerca si quieres te la voy a tener que salir a matar ¿para qué? a ver pero ¿cómo se viene el té? ¿sigue? sí yo voy a hacer aquí no y... y el caballo es que... si no son gatos voladores ahora son caballos ¿eh? no sirve de nada mi reja porque los caballos vuelan ahora ¿eh? ojo nuevo descubrimiento los caballos vuelan tanto tiempo armando esta... puñetera... reja para que un caballo vuele y se meta a cagar... a cagar... hombre... grita como... si le estuviera me detiene un palo por el ojete ¡ay! te agarré tu cofre ¿no? ah... ah sí agarraste mi cofre agarraste mi cama agarraste mis cosas perdón te voy a matar óralee la verdad dame mis cosas tu hueste tu hueste tu hueste tu hueste tu hueste tu hueste mensa mensa ¿y cómo lo agarramos? como tú quieres Hasta por fin he terminado los cultivos y ahora voy a... Ahora diría yo que lo que necesitamos sería ir a minar para encontrar diamante y terminar el juego. Así de fácil, ¿eh? Solo vamos a minar en un 2x3 y terminamos el juego. O sea, ¿cómo terminamos el juego? Yendo a matar al dragón. Ay, sí. Yo quiero matar al dragón. Siempre nos mata. Ay, tú me sentaste bien. Ay, qué rico. Duro. Tengo bolillo. Vamos, a minar. Voy a minar y cuando esté minando voy a parar el episodio. ¿Por qué? Porque se hacen muy largos los videos. Ya cuando tenga la capturadora vamos a poder grabar cuando nosotros queramos. ¿Qué es capturador? Para grabar, si nadie puede. Pero déjalo a tu casa ahí. ¿Puedo estar contigo también? Mételo a tu casa. No, mejor a ti. ¿Te lo metes a tu casa? Mételo. Y lo metas a tu casa. ¿Qué tal? ¿Te salió este pipirín ese? ¿Pipurín? ¿Qué dijiste? ¡Mételo! Pitucha, la panocha se da liombo. ¿Quién se contendieron? Ah, tu perro se va a llamar panochudo. Ya soy bien. Ya está haciendo la noche. Duérmete. Ay, pero ahora no ve mi cama. No, no. Es que no te quiere. Ven. ¿Ves? Se huye de ti. Ven. Mira, a ver, este, este, pirulín, este entrenado, mira. Me vamos. Vente. Ok, tú no lo sabes decir. Ven. Ya quédate ahí. Ahí. Aquí son los audífonos. Ah, sí. De papá. Bueno, son puestos de por ahí. Y bueno, después de un rato, hemos terminado hoy el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y en los comentarios, bye. Y adiós. Adiós. Ah, pero si son 12 minutos, huevona. Si apenas llevamos 12 minutos. Es que esto lo voy a cortar y no lo voy a poner en el video. Vamos a seguir. Seguiremos. Y no lo voy a ir a nadar. Lo, 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 lo. Voy a trabajar. Para hacer juguetes. Voy a trabajar. Ah, se cayó, se cayó, se cayó. Ah, bote. Espérame, 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 espérame. Ah, 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 ah. Ah, hay unas cositas. Ay, de esa cosa. Y yo sacudo para ser el dragón Eso está allá abajo ¿Ya lo vino? ¿What the? Te dije Espérate, es que me voy a morir Es que allá arriba venían unos zombies y me pegaron y me caí Bueno, gamba Tengo tiempo de hacer mi casa, ¿no? Lo hice como tú quieras ¿Te puedo dejar aquí tantito a mi perro? ¿Sí? Sí ¿Ya lo vengo con él? Sí Mira, mira, mira Cargón Mira, al borde de la muerte de Edesian Estoy casi a morir porque la lava está aquí Y si me da ya vale Ya me diste acá Ay, sí Se bajé por nada, ve ¿Te puedo copiar de casa? No ¿Te voy a copiar? No Ah, pues yo le exploto, eh Te voy a copiar Es que a mí no se me acuerdan cómo hacer casa Con las manos Aunque ponés caras bien retrasadas ¿Qué? ¿Qué? Ay, coño A ver cómo lo hiciste de así Aquí, uno, dos, tres, cuatro Mejor con el lado. WTF? ¿Qué me paga quién paga? ¿Yo? No 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 No, ¡no no 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 no, no no... ¡Nu! ¡No puedes decirle! ¡¿Pero cómo cayó? ¡Ni��는 el pico... ¡y todo lo que tenía! ¡Ni address! ¡Nu!! Pártame esto. Por el medio, son mí , que aparece de.. De... que habita la cueva de los peleles ¿qué es peleles? no, sí no, es cierto no, no, eso me hizo oh, what the fuck ahora tengo que conseguir más hierro hacer otro pico de hierro conseguir todo lo que tenía y se repite la historia una y otra rayota, rayota, a ver la tierra que me toca los huevos sácame, sácame la voy a sacar a tomar por culo oye, te voy a hacer la casa más hermosa que has visto ¿con tierra? ¿ah, no la quiere? no, no, pero con tierra así está bien 1, 2, 3 4 qué rabia, qué rabia cuando iba subiendo me sale el zombie del culo de tu madre y aquí que es una cuba más profunda no salen zombies es que solo me pasa a mí eso solo me pasa a mí ay, también a mí a ver, a ti no te ha matado un zombie que te sale del culo ay, pues aquí hay una cueva ¿oh, una cueva? ajá, mira ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ah, pero sale por el otro lado sale por el otro lado oye, como que tu base está muy chiquita, ¿no? oye, también acá hay una mira, por ahí por ahí me vale un falete la cueva, ¿eh? lo que quiero es conseguir diamante y acabaré el juego sí, sí un pedido un pedido tu cara aunque tú ya está allí ay, pues aquí yo me voy a morir ya sí, te quedaron las calabazas aquí bien, ¿me das dos? no, ahora son mierda ahora sí te las doy te las doy mira, observa la decoración ojo que no es Halloween pero ¿cuándo hacemos Halloween? pues cuando sea Halloween ahí están en tus calabazas, ¿eh? en tu casa hola es que voy a ser mi propia no, tienes algo de costilla estoy hablando, coño de tu madre te voy a ver no, ¿quieres nada de costilla? que no no, no tengo nada ¿ves? ¿para qué te vas? ay, que no pongas esto esto va a ser mi entrada ¿quiere que con tus calabazas? no, yo no quiero yo ya tengo calabazas voy a hacer mi propia mi nombre porque si no me van a matar yo también voy a hacer la mina aparte la mina que encontramos ahí está bien cucha no sale nada el que te pasa no digo nada mira, carbón necesito dos puertas ahí están en tus dos puertas las que hiciste la otra vez no sé por qué las hiciste ah, sí y necesita tantita zanahoria yo tengo mucha hambre planta la tuya no, no tengo ni semillas con la zanahoria se planta, Risa plantas la zanahoria en el piso y ya pero con, o sea, ¿cómo las plantas? yo no te voy a decir nada porque ah, ¿me regalas estos? sí ya tengo todos mis cultivos aquí mi mina mi mina ¿dónde lo hago? aquí ah, no se me salió mi se me salió ¿qué? está castigado en la esquina es que se cagó en mi cama mira, ¿ves? casi no más casi es la tierra y las plantas las zanahorias ahora que me acuerdo no plantes zanahorias ay, vamos, cabete fuérita, fuérita, fuérita oye, ¿tienes mapa? no no, no tienes mapa ¿qué haces? si quieres cristales en mi casa me sobró uno no lo voy a usar nunca porque porque no me gustó no veo what the mira, Batman Batman ah, ¿qué es eso? me espantó hola cabezón mira, no me hace nada soy Chuck Norris ¿ahora qué? media hora para matar este toma y Batman y Batman se lo comió yo me lo comí oh, mira hierro ya casi tenemos casi todos los minerales excepto oro y este diamante y lápiz las zonas y resto oh, mira más hierro perfecto ya podía hacer un pico de hierro sin que me mate otro zombie y me tira la lava y pase todo excepto encontrar diamante hay un zombie aquí cerca y me va a matar y ahí viene toda la prole que ojo que van a ser mira, Batman Batman, matalos matalos ¿dónde están? ¿dónde están? no digan, te vas a no, 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 no pero pones bloque pero pones bloque pero ponlo pero ponlo pero ponlo se está guardando se está guardando me nota la espada tengo que terminar y ya ya vamos a acabar el episodio ya fue mucho tiempo son 21 minutos y luego no se va a subir bien el video bueno bueno chicos espero que les haya gustado este video no olviden darle un comentario y compartir y nos vemos a la próxima good bye adiós amigos adiós